¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la raza Seter Inglés. Es una de las razas más criadas durante el año pasado por las estadísticas que nos ofrecen la Real Sociedad Canina de España que es el club que recoge todas las camas que se crían al año de todas las razas. Entonces vamos a hablar sobre las características, orígenes, cómo es el día a día de un Seter Inglés con una familia y qué hay que tener en cuenta. Quedaros en este vídeo porque vais a conocer la raza más criada en España en el año pasado. ¡Dentro vídeo! Los orígenes del Seter Inglés datan de finales de la Edad Media en Francia en el siglo XIV, descendiendo del Braco. Es una de las razas de pervigueros más antiguas del mundo. Aunque según Edward Laberac, el que creó la raza, el Seter ya existía antes que el Pointer en Inglaterra, por lo cual en la creación del Seter no existía ni existe sangre de Pointer. La raza fue llevada a Inglaterra donde se separaron distintas estirpes y se constituyó como tal en Inglaterra a principios del siglo XIX, cuando el señor Edward Laberac creó una rama del Seter Inglés especial para cacería. Más tarde, Purcell desarrolló una nueva rama para cacería. Actualmente se consideran dos líneas en el Seter Inglés. La primera, perros más grandes, con grandes flecos aptos para los concursos de belleza, y otra de perros más pequeños y mejorables para el trabajo en el campo. A esta última muchas veces se le da el nombre de Seter Lewelly. La palabra Seter hace referencia a la posición casi sentada que adopta el perro cuando ha descubierto la presa. Las características principales es un perro mediano con una altura en la cruz que varía entre 55 y 65 centímetros en hembras y 57 y 68 centímetros en los machos, y con un peso que oscila entre los 25 a 30 kilos. La longevidad de vida es entre los 10 y los 20 años. Una característica distintiva es que siempre presenta un pelaje moteado y con manchas bien difuminadas. Su pelo es lo que más llama la atención. Posee una capa de pelo largo y sedoso ligeramente ondulado, con largos flecos en las cuatro patas que casi le llegan hasta los pies. El color del pelo varía, y se habla del blue beltón cuando es blanco y negro, orange beltón cuando es blanco y naranja, y tricolor cuando es blanco, negro y naranja. Además de los colores también varía la cantidad de moteado, pudiendo ser un blue beltón casi negro o casi blanco, dependiendo de cómo estén distribuidas sus manchas. Beltón es una ciudad del norte de Inglaterra. Su pelo necesita de grandes cuidados para que luzca bien. El setter inglés es un perro activo, infalible. Necesita hacer una gran cantidad de ejercicios diariamente, con buen sentido para la caza y muy amistoso. Necesita atención continua y compañía, tanto humanos como de otros perros. No es un perro de un dueño, sino que adora las visitas y los niños. Un setter inglés no debe mostrar un comportamiento agresivo hacia otras personas o perros. Es un perro inteligente, aunque no son fáciles de adiestrar por su facilidad a distraerse cuando están fuera de casa. Bien dispuesto para la disciplina y el aprendizaje. En resumen, requiere de un adiestramiento paciente, porque tiene una naturaleza exuberante. La especialidad del setter inglés es la búsqueda de piezas en campo abierto. De hecho, los primeros setter se usaban en los párramos de Inglaterra explorando el terreno por delante del cazador. Gracias a su carácter infalible y a su resistencia, cubre una gran cantidad de terreno. Además, posee un gran olfato y es capaz de detectar el rastro de una presa incluso horas después de que ésta haya pasado. Se usa sobre todo para la caza menor y sobre todo la becada, que es una de sus especialidades. Debido a que le gustan las charcas, también se usa para la caza de aves acuáticas. La personalidad del setter inglés es un perro dulce, simpático y plácido que se lleva especialmente bien con los niños. Es de temperamento apacible y sensible. Le encanta tanto dar como recibir afecto. Estos perros tienen fama de ser vigilantes y proteger a sus familiares y territorios, aunque se calmarán rápidamente en cuanto se los avise. Los setter ingleses son perros sociables. Disfrutan estando tanto con humanos como con otros perros. Estos perros disfrutan deambulando, excavando y saltando. Son muy activos cuando son cachorros, pero se relajan considerablemente una vez alcanzan la madurez. En convivencia, el setter inglés necesita realizar mucho ejercicio, especialmente cuando es un cachorro. Los aficionados a las excursiones o a salir a correr encontrarán que esta raza encaja a la perfección en su estilo de vida. Un mínimo de ejercicio debería ser un paseo largo y a paso ligero a diario, sin el cual el perro podría resultar difícil de manejar. Sin embargo, el ejercicio que realice el cachorro o setter inglés joven debe vigilarse con cuidado. Los huesos del perro no madurarán totalmente hasta aproximadamente los 12 o 14 meses de vida. El setter inglés es un perro intensamente simpático. No le va bien ni que lo destierren al patio o a una caseta de perro. Incluso más que la mayor parte de los perros necesita estar con personas y que lo incluyan en sus vidas diarias. Hay que tener en cuenta que el pelaje del setter inglés es un pelaje que se debe de cepillar mínimo una vez por semana. Si no, os vais a encontrar muchísimos enredos entre él. De los profundos, Belfo suele gotear agua después de beber, así que no estaría de más estar cerca de él para poderle limpiar con una toalla pequeñita. Y por acabar, hablaremos de la salud. El perro setter inglés sufre de displace de cadera en algunos casos, que es debido a una causa genética habitual en los perros de talla mediana y grande. En los setter, aparte del tamaño, es una enfermedad común debido a su extraordinaria movilidad. La solución a este problema habitualmente es la cirugía. También tenemos que tener en cuenta en el setter inglés la rotura de la cola, debido a que cuando se mueven están constantemente agitando la cola. Es habitual la rotura de esta al pegar contra algo. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no conocíais el setter inglés, darle like. Si lo conocías, darle like. Si os ha gustado el vídeo, darle like y dejar un comentario. Bueno, ahora fuera bromas. Tenéis que suscribiros al canal para que os lleguen las notificaciones de cada vídeo que voy subiendo. Voy a empezar a subir vídeos de pastores australianos, bulldog inglés y otras muchas razas. En breve, porque he estado súper liado con camadas y demás y no he podido hacer muchos vídeos relacionados con cada una de las razas. Pero vamos a meternos de lleno ya, porque ya estoy un poquito con menos trabajo. Y voy a daros un montón de tips de alimentación, de cómo bañar a vuestros animales y cómo tenéis que hacer según qué cosas. También, como por ejemplo, que me han comentado de que hiciera un vídeo de cómo hay que preparar todo para la llegada de un cachorro. O sea, tengo muchas cosas que ofreceros. Así que, si no os queréis perder, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete al canal!